Muy buenas y estimados, aquí Lex417, hoy trayéndoles un video muy especial, siempre trayéndoles los mejores openings. Hoy vamos a abrir la nueva expansión de Pokémon, es Stellar Crown, es la nueva expansión del Terapagos EX. Entonces va a estar increíble, trágase su cervecita, su cafecito, sus palomitas, lo que usted necesite para disfrutar de este video, porque se viene un opening bastante, bastante entretenido. Entonces vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver qué nos sale, vamos a estar abriendo una Elite Trainer Box, entonces a ver qué nos depara esta cajita bastante bonita de Stellar Crown. Por acá tengo la Elite Trainer Box, ya ustedes saben cómo funciona, son nueve boosters, vamos a abrir de Stellar Crown. Tenemos esa carta promocional de Knockdowl, que está demasiado, demasiado chusa. Tenemos por ahí los boosters, entonces sí. Por acá tenemos el cartoncito protector, siempre trae por dentro los artes más representativos del set. Entonces tenemos por ahí el Galbántula, el Láparas, ahí se puede apreciar. Entonces sí, bastante, bastante bien. Como es de costumbre, siempre trae el Player's Guide, las cartas nuevas del set, cómo se juegan. Entonces se vienen muchas cositas para lo que es los Teras. Entonces vamos a ver varias de las cartas más importantes del set. Tenemos por ahí ese Cinderace, Tera, que está muy, muy chuso el arte. Tenemos varias de las Full Arts por ahí. Entonces sí, esa será ahora Joltik. Ese arte de Raboot está completamente increíble. El de Squirrel también son de las cartas que más quiero. Pero para mí la mejor carta del set sin duda es ese Láparas, que está increíble, está demasiado chuso. Y también introdujeron una nueva rareza, por así decirlo. Las secretas tienen un Rainbow Hollow alrededor de todo el arte. Entonces se ven como unas Full Arts, pero tienen como tal ese Hollow ahí bastante, bastante bien. Tenemos también los Entrenadores Full Art y las Doradas, el Área Cero, Under Depths, Seterapagos. Tenemos también el Bravery Charm y algunas de las alternas por ahí. Tenemos a Briar, Lazy, entonces esa Galvántula, la alterna de Hydrapple. También hay cartas muy, muy chusas en este set. Entonces vamos a ver si tenemos suerte. Ok, me gusta que fueron por un estilo más mate en lo que es la cajita como tal. Por acá tenemos los sobres de Stellar Crown. Esta es la más reciente expansión. Tenemos por acá los dados, bastante tradicionales. Tenemos también los Sleeves de Terapagos. Muy bonitos. Por dentro son negros. Normalmente son Silver. Entonces sí, bastante bien que estén yendo por este fondo negro. Está bastante bien. Tenemos la... Mira, ahora vienen empacados los separadores para almacenar cartas. Ahora vienen separados junto con la carta. Eso está bastante bueno. Yo creo que escucharon a la gente porque a veces la carta venía doblada increíblemente. O sea, venía casi que arrugada así como una canoa, como una papiola. Era algo fatal completamente porque entonces uno compra a veces para coleccionar las cartas promocionales y si vienen arrugadas, o sea, no sirve de nada. Entonces el hecho de que venga con los separadores así para que no se doble la carta está bastante bien. Ese arte de Naktowl, demasiado, demasiado bueno. Y por acá tenemos los sobres. Vamos a ver si tenemos suerte. Empezamos con este Galbántula. Cuéntenme ustedes cuál es la carta que más les gusta del set. Por acá tenemos los códigos para Pokémon TSG Live para que los canjeen. No hay card trick ya. Tenemos a Fleetle, Pinchou, Tertuga, Espatra, Kofu, Slowking, Celebi. Bastante bonito el arte. Glamiao, un Velusa y un Naktowl. La versión normal. Y una energía nueva. Es un estilo distinto como lo es Terastalize en el videojuego. Entonces ahí siempre con ese arte de diamante. No tiene brillo, pero es un arte nuevo de energía. Continuamos con Lapras. Esa es la carta que más quiero del set. El Lapras. No es alterno, es el secreto que viene con el Rainbow. Entonces por acá tienen el código. Tenemos a Toad School, Milsery, Meryl, Righorn, Luminium, Lazy, que está bastante buena me parece. Shuffle your hand into your deck, then draw four cards. Ah, sí, bastante buena. Tenemos a Rapidash. A Lechonk con ese arte que está increíble, pero increíble. Ese Lechonk brutalísimo. Tenemos un Electabuzz y un Grimmsnard Hollow. Entonces. Mucho, mucho bulk. Bueno, estrenando la nueva expansión. Vamos a ver qué nos depara. Tenemos a Duraludon. Joltik. Será señal. Tortonator. Toad School. Pockaberry. Grabobinable. Un Glass Trumpet. Un Righorn. Clink. Clink. Y un Búfalan. Bueno, no tenemos suerte. Por ahí está el código. Continuamos. Hay código para los que juegan en TSG Live. Tenemos a Ponyta. A Grubbin. Baroom. Drifloom. Vikavolt. Belusa. Briar. Dripp. Dippling. Uy, un Tortonator. Illustration Rare. Bastante, bastante bien. Muy, muy bonito. El arte está demasiado chuso de ese Tortonator. Bastante, bastante bien. Demasiado, demasiado guapa. Y un Righfier. Vamos a ver si seguimos con esa suerte. Tenemos a Clink. No nos ha salido Clank. Tenemos a Hoothoot. Impedding. Tauros. Electivar. Dubwool. Pangoro. Bastante chuso de ese arte. Lilip. Un Pommy. Y un Lucario. Y es bastante bien, bastante bien. Y de uno de los Pokémon más favoritos por el público. Entonces, bastante bien. Solo que bastante malito lo veo. No tiene nada interesante. La verdad es de Lucario y Ex. Un Mewtwo que no se ve a qué venía. Estaba muy bonito. Al Creamy. Un Salazel con arte increíble. Que guapura. Que guapura. Uy, Dios mío. Que delicia. Que delicia. Está demasiado guapa. Vean ese foil. A los bordes. Estas son las secretas que les decía. Que están increíbles. El Cinderace brutal. Otro nivel. Estos son los nuevos artes. Entonces, si. Brillan demasiado. Están demasiado, demasiado bonitos. Qué bien. Ese Cinderace. Ahí. Otro, otro nivel. Muy, muy chuso. Y bueno. Aquí tenemos el Cinderace. Lo bueno es que Pokémon es bastante accesible ahorita. Las cartas, al menos estas. Como tipo Full Arts y tal. No suelen ser muy caras. Entonces, para coleccionar. Para conseguir para los decks. Es bastante, bastante bueno. Entonces, sí. Ese Cinderace. Quería Lapras. Pero ese Cinderace me conformo. Y llevamos una buena rachita. De cartas que nos salen bonitas. En las Elite Trainer Box. Entonces, vamos a ver. Si tenemos un poquito más de suerte. Ya sería muy brutal. Que después de Finion. Haya algo bueno. Pero sí. Demasiado, demasiado chusos. Esos artes. El Hollow. Está brutal. Tenemos el Codiguito. Y veníamos con una racha ya muy exagerada. Veníamos con videos. Donde nos salen siempre cartas de 50, 60 dólares. Entonces, hay que volver a ser un poquito humildes. Creo que ya se nos fue el gas. Tenemos al Area Zero. Under Depths. Talonflame. Low Kicks. Varum. Y un Dreadnought. Entonces, sí. Volvemos a las andadas. Abriendo cositas humildes. Cositas comunes. Último sobre. Lo bendecimos. A ver si nos sale algo bonito. Ese Galbantula será una señal. Vamos a ver si tenemos suerte. El Last Pack Magic. Siempre nos ha salvado. Siempre nos ayuda. El Bless al final. A ver si tenemos. Un poquito más de suerte. Que la caja ha estado bonita. Tenemos Acra Brawler. Hirachi. Lapras. Coraidon. Un Driflum. Seguimos con un Lantern. Y de último. A ver si tenemos suerte con el último Pool. El último Pack. Vamos a ver. Y es un. Uy. Y un Medicham Full Art. Ahí rescatando la cajita. Súper bien. Medicham EX. Entonces, esa es una Full Art normal. Ahora. Sinceramente no sé qué es. Es CR. Introdujeron como las varias de Double Rare. Ahora es CR. Ahora hay un montón de secretos. O sea, de 142 hay 20 cartas secretas. Antes eran como que las Full Art eran las normales. Pero sí. Ese arte está increíble. Vean ustedes el patrón que tiene atrás. Demasiado, demasiado chuzo. Una muy buena cajita. No me quejo. Bastante, bastante bien. Nos salieron cartitas jugables. De las que vienen en la nueva expansión. Y también el Cinderace y el Medicham. Que están absolutamente increíble. Otro nivel. Y nada. Esto fue el Opening de Pokémon. De verdad. Si no están suscritos. Les agradecería un montón que se suscribieran. Déjenle un like. Un comentario de este video. Se los agradezco un montón. Y a los miembros del canal. De verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo. A los que apoyan el canal. Lo que hacemos. Yo siempre intento devolver un poquito en rifas y tal. De ese apoyo a ustedes. Entonces. Para los miembros del canal. Este mes. Estamos rifando una Lead Trainer Box completa. De Shrouded Fable. Entonces. Tenemos por acá. Esta cajita. Esta Lead Trainer Box. Que puede ser suya. Si se une como miembro del canal. Entonces. En la descripción. Está el link. O le pueden dar nada más. Join. En el botón de abajo. Y pagar la suscripción mensual. Se pueden llevar. Esta cajita. En la siguiente rifa. Que es la de este mes. Se va a sortear aproximadamente. En unos 15 días. Entonces. Para que participen. Y también tengo sobresueltos. De Shrouded Fable. Que vamos a estar rifando. Para el otro mes. Con cualquier otra cosita. Que consigan. Que las tiendas. Nos quieran soltar por ahí también. Entonces. Nada. Muchísimas gracias por el apoyo. De verdad. Los quiero demasiado. Un besito. Pónganlo donde ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. Y chao.